¿Qué significa mi cabello? Bueno, ¿qué significa mi cabello? Mi cabello significa toda la trascendencia histórica que tiene la población afro, desde mucho antes de la esclavitud traslaticia, incluso más fuerte en esa época, donde las trenzas eran utilizadas como caminos de libertad, donde utilizaban para guardar semillas, para guardar oro, como una forma de alimentación y sustentación de la población afro y de las familias afro. Mi cabello significa esa cultura que nunca dejamos perder y que mantenemos y empoderamos todos los días. Para mí mi cabello es el poder, que es algo a decir, que la población afrodescendiente tiene una historia y la estamos contando desde nuestros cabellos.